Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, yo te amo 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 Una madre lloró y su amigo cayó, pero siendo una entrega de amor, su camino siguió, y en algún otro lado una luz encendió. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, profesor y aprendiz, entrego hasta su cuerpo en el pan y en la vi. Siendo hombre, amigo. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro. Me toma en sus brazos y me acoge otra vez. Siendo fuego, paloma, el agua y el viento. Siendo niño inocente, un padre y pastor. Hoy acepta mi ofrenda, es mi vida, Señor. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Y si ahora yo acepto esa cruz, es por esa persona, ese Dios. Es por Cristo Jesús. Es por Cristo Jesús. Me abraza feliz. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Amén. 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 ofrece? ¿Por quién lo ofrece? ¿Qué suplica? ¿O qué alabanza quiere dirigir hoy al Señor? Remóntate hasta el cielo, dirígete hasta esta capilla, uniéndote con la fe y el amor a Cristo, Eucaristía, y preséntale tu ofrenda, tu súplica, tu acción de gracias, tu alabanza. Pueden tomar su Evangelio y abrirlo en el capítulo 24 de San Lucas, versículos 13 y siguientes. Lucas 24, 13 y siguientes. Es el pasaje del camino a Emaús. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos iban conversando y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús, el nosareo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero Él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro. No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Esta es palabra de Dios. Sin duda es uno de mis pasajes favoritos. Es tan rico. Vamos a meditarlo en dos momentos, a irlo saboreando. Encontramos que los discípulos primero lo buscaron en el sepulcro y no lo encontraron allí. A Jesús no se le encuentra en los sepulcros, en los lugares oscuros. ¿Cuáles son esos sepulcros en tu vida? Tus malos recuerdos, tus resentimientos, tus malos sentimientos, vicios, malos hábitos, palabras negativas, maledicencia, malos tratos, humillaciones. Actitudes negativas, etc. Esos son los sepulcros donde el Señor no se encuentra. Tú de inmediato percibes cuando te vienen malos deseos, sentimientos que no son cristianos. Incluso actitudes de desconfianza, de sospecha. De inmediato te das cuenta de que ese no es un ambiente donde está Cristo, que huele mal. Una persona que atiendo espiritualmente, cuando habla de esto de inmediato dice, es que allí huele a azufre. Ese es un mundo oscuro donde no está la vida, no está Cristo crucificado, Cristo resucitado. Por eso el Señor fue a la cruz, para librarnos de esos sepulcros, del pecado, de la muerte, y llevarnos a la belleza de la vida. Un segundo elemento que encontramos en este pasaje, que es riquísimo, y se le puede sacar mucho, yo solamente enuncio algunos elementos. Un segundo punto es que al Señor sí se le encuentra en las Escrituras. Acabamos de escuchar como aquel forastero se acercó a los dos que estaban confundidos, es decir, con una experiencia de escasez, de vacío, de confusión, de miedo, desilusión. También se acerca aquel forastero y comienza a explicarles las Escrituras, toda la historia de la salvación, hasta llegar a Jesucristo, el Mesías, que era el mismo que había de manifestarse poco después. Y de inmediato podemos ver como Jesucristo resucitado nos está diciendo en esta nueva condición mía de resucitado me encuentras en las Escrituras. Tengo muchas personas conocidas que durante esta pandemia han organizado su tiempo para dedicar espacios amplios a tomar cursos de Biblia. Aquí en México, donde yo desarrollo mi ministerio, propuse a las señoras con quien trabajo cursos de Biblia. Y es bello ver como hay doscientas y más inscritas en sesiones de hora y media, otros cursos de cien, otros cursos de ciento cincuenta. Uno dice, ¡qué sed! Y con cuánto gozo esperan ese momento, con cuánta ilusión. Porque conociendo las Escrituras, conocen al Maestro. Conocen mejor su rostro, se enamoran más de Él. Y aquí tenemos un elemento muy concreto, muy práctico, para que ojalá sea un hábito que adquiramos todos durante este tiempo especial. Hacer el hábito de leer todos los días un pasaje de la Escritura. Un tercer elemento que vemos en este pasaje es el compañero de camino. Aquellos hombres decían, nos ardía el corazón cuando nos explicaba la Escritura. Era la Escritura junto con Él, Él que explicaba la Escritura. Y ardía su corazón. Porque Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura está llena del Espíritu Santo. Y aquellos hombres descubrían, por la fuerza del Espíritu, el espacio del amor. Y entonces se hacía aquel ambiente cálido donde ardían los corazones. Un ambiente ya no de escasez, sino de abundancia. Y Jesús dijo, he venido a traer vida, y vida en abundancia. Entonces, el Señor se manifiesta, se encuentra fuera de los sepulcros. Ya vimos que en la Escritura, y en el compañero de camino, que es Él mismo. Y quisiera ahora mencionar un lugar donde este compañero de camino, Jesucristo resucitado, se manifiesta. Que es en tus propios compañeros de camino. Tu familia, con quien pasas ahora todo el día. Y que estás tal vez descubriendo, conociendo mejor. Jesucristo está en tu familia. En los enfermos por los que intercedes, los médicos. Jesucristo médico está en los médicos. Jesucristo, siervo que lava los pies, está en los enfermeros, las enfermeras, el personal de limpieza de los hospitales. En los sacerdotes, está Cristo sacerdote. En los vecinos, que tal vez puedes hacerles un favor. Un acto de servicio, imperceptible tal vez. Allí está Cristo. Hagamos una pausa. Y volveremos a comentar un segundo momento de este pasaje. Pero hagamos una pausa ahora, para que el Señor nos hable, a partir de estas reflexiones. Pregúntate, ¿dónde ves tú al Señor? ¿Dónde se te manifiesta? ¿Dónde se te revela? ¿Dónde en este tiempo lo has escuchado? ¿Dónde quiere Él manifestarse de? Y que tal vez, hay en ti una ceguera, una sordera. Y pídele al Señor, quítame esa sordera, dame la luz, dame la vista. Quiero verte, Señor, allí donde tú, te me quieres revelar. ¡Gracias! ¡Gracias! Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome. Siempre estás tú, Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón, que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Te veo en el desierto, la aflicción, te veo en el valle, veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes, veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, eres tan fiel y no hay razón, que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír, tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Cuando uno se pone a reflexionar, realmente descubre tantos lugares donde el Señor se manifiesta. Aquellos dos se les manifestó en el forastero. Estoy seguro que a ti en estos días se te ha manifestado. En personas que tal vez no conoces y que te has visto impulsado por el Espíritu Santo interceder por ellos. Personas a las cuales acompañar, no solo con tu oración, también con tu palabra de aliento. En fin. Sigamos con el comentario. Una vez que llegaron a aquella casa de Maús, lo reconocieron en la fracción del pan. Nos está hablando de la Eucaristía. Ojalá nosotros, estos días en que tenemos hambre de Eucaristía, estemos realmente haciendo el hábito de una mayor vida eucarística. Hay personas que me han dicho, parece mentira, que precisamente ahora, en que no tengo la posibilidad, la facilidad para acudir a la Santa Misa o la Comunión, es cuando estoy buscando mayor cercanía con Cristo e Eucaristía. Cuánto lo extraño. Están participando en la Misa diaria, con tantas posibilidades que se ofrecen, al menos ahora en videoconferencia. O haciendo una comunión espiritual durante el día. O tal vez, en este rato que hemos comenzado a tener todos los días, de los quince minutos de paz, todos los días a las siete y media de la tarde. quince minutos aquí con el Señor y recibiendo su bendición para terminar la jornada tranquilos, en profunda paz. Y si algo en el corazón se ha movido de manera desviada, que ahí se corrija. Y si por algún motivo tengo turbación, las aguas están alebrezadas, que el Señor las apacigüe. Su simple presencia nos llena de paz. Y por último, dice el pasaje que se fueron a anunciarlo y el Señor les dio su paz. Ellos, habiendo encontrado al Señor, se vieron en la necesidad de anunciarlo. Quien está lleno de amor, desborda amor. El amor es como el fuego, tiene que irradiar luz, tiene que quemar. Y una vez, habiendo encontrado al Señor, quieres compartirlo como aquellos discípulos que se fueron a buscar a los demás para anunciarles que sí estaba vivo. Y no solamente por lo que ayuda a las otras personas, sino porque tú realizas tu vocación de discípulo, de apóstol, de misionero. Así hemos recibido nosotros la fe. El Señor se lo comunicó sobre todo a aquellos doce y a las otras multitudes con quienes se encontraba. Y ellos han venido pasando la voz. Y así ha sido durante siglos. Porque, habiendo encontrado al Señor, no pueden quedárselo solo para ellos. Y lo contagian. Así hemos recibido la fe. Y ojalá ahora podamos nosotros transmitir la fe con mayor vehemencia, con mayor convicción, porque hemos hecho la experiencia del amor. ¿Y qué es lo que sucede cuando se transmite hacia el Señor? Contagias paz. Vemos como el pasaje que acabamos de leer termina así. El Señor se les aparece y les dice la paz con vosotros. Es decir, la paz de Cristo va a llegar a través de ti. Estando tú lleno de la paz, lleno del amor, vas a poder contagiar paz y amor a los demás. Pues bien, te propongo algo. Mañana comienza el mes de mayo, mes de María. Te propongo un plan muy concreto, muy práctico, aunque cada quien puede hacerse el suyo. Es hoy algo muy sencillo. Es mes de mayo, mes de María. Yo me pregunto, ¿cuál es el mayor gusto que podemos darle a María? Sin duda, sin duda, es estar cerca de Jesús y acercarle más personas a Jesús. María siempre nos lleva a Jesús. Ella busca desaparecer para que nos quedemos con Jesús. Entonces, te propongo lo siguiente como un plan para el mes de mayo, así de práctico. Primero, encuéntrate todos los días de alguna manera con Cristo Eucaristía. Sea porque participes en una celebración eucarística, sea porque hagas una comunión espiritual y si no sabes lo que es una comunión espiritual o cómo se hace en este mismo canal de YouTube por donde estás viendo ahora esto, ahí mismo tengo un video que explico lo que es una comunión espiritual. Más aún, hay dos. Uno más reciente que titulé Hambre de Eucaristía. Ahí se explica lo que es una comunión espiritual. Y también puedes participar todos los días en este rato de quince minutos de paz que tenemos a las siete y media de la tarde hora de México y recibir la bendición eucarística. Puedes hacer también las tres. Segundo, te propongo que lo ofrezcas siempre por alguien, por los enfermos, por los médicos, por los moribundos, por los que han perdido la vida, por los desempleados, por los que no tienen que comer porque vivían de los ingresos diarios y ahora no tienen ingreso alguno. Siempre ofrécelo. También puedes ofrecerlo simplemente en acción de gracias al Señor. Y tercero, anúncialo. Una forma práctica muy concreta y la sugiero porque una persona me lo acaba de contar que lo está haciendo y yo dije, pues le voy a dar la idea a otros. Una persona me ha dicho, Padre, me está sirviendo tanto este rato de encuentro diario de los 15 minutos con Cristo Eucaristía, 15 minutos de paz y la bendición eucarística que me he propuesto todos los días invitar a alguien a participar, recomendárselo. Tal vez quieres hacerlo. Y entonces, el mes de mayo podría ser un tiempo de complacer mucho a María Santísima con estas tres formas prácticas que te estoy proponiendo. Primero, encuéntrate todos los días con Cristo Eucaristía de alguna manera, en la misa, una comunión espiritual o de este encuentro de las 7.30. Segundo, ofrécelo siempre por alguien. Y tercero, anúncialo. Cada día invita a alguien a que se una a nosotros en esta comunidad reunida en torno a Cristo Eucaristía. para que todos estemos cara a cara con Él. Porque quien se encuentra cara a cara con el Señor sin duda se llenará de paz. Que podamos mirarlo así, a cuatro ojos, perdernos en su mirada como un niño y que pase ahí mucho tiempo y que nadie diga nada. porque estoy escuchando al Maestro y así amarlo en el silencio y sin palabras. Tengamos un momento de oración y les doy la bendición eucarística. Amén. Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona si la llevo a ganar Solamente una palabra si es que aún me queda y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo que nadie diga nada porque estoy con mi maestro cara a cara que se ahogue cara a cara Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color O el color de mi corona Si la llevo a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada derrotado y desde el suelo tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando mi maestro Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Señor creemos en ti Repetimos todos Señor creemos Señor creemos en ti Señor esperamos en ti Señor esperamos en ti Señor te amamos Señor te amamos Señor te adoramos Señor te adoramos Señor te adoramos Señor te damos gracias Señor, te damos gracias Jesucristo, creemos que eres el Hijo de Dios vivo Jesucristo, creemos que eres el Hijo de Dios vivo Jesucristo, creemos que eres el Salvador de los hombres Jesucristo, creemos que eres el Hijo de Dios vivo Jesucristo, santificanos Jesucristo, santificanos. Jesucristo, confiamos en ti porque eres el amigo que da la vida por sus amigos. Jesucristo, confiamos en ti porque eres la luz que ilumina nuestro camino. Jesucristo, te amamos porque nos has amado tú primero. Jesucristo, te amamos porque nos has amado tú primero. Jesucristo te amamos porque nos has hecho hijos de Dios Jesucristo te amamos porque nos has hecho hijos de Dios Jesucristo te amamos porque te has quedado con nosotros en el Sagrario Jesucristo te amamos porque te has quedado con nosotros en el Sagrario Oremos. 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 Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. 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 Amén.